Note número 46 en la pista Son 13 hembras de levante señores Llegaron de Puerto Boyacá, se pesaron a las 8 de la mañana Buenas las hembras 3440 es el peso total 265 kilogramos es el peso promedio 4000 poses la base Son 13, son 13, de 265 en promedio Ella, ella